Así es, en efecto, estamos aquí en las afueras de la municipalidad de Pérez Celedón. Ya han transcurrido varios días de que se llevaron a cabo las elecciones municipales en este 2024. Ya todos conocemos, por ejemplo, quiénes son los alcaldes y en este caso en Pérez Celedón, que fue electo Emanuel Ceciliano. Sin embargo, no solamente esta figura se seleccionó o se eligió por parte de la población en esos comicios, sino que también hay puestos bastante importantes, como es el Consejo Municipal. En el caso específico de Pérez Celedón son nueve los regidores que componen precisamente ese consejo, nueve propietarios y nueve suplentes, además de doce síndicos propietarios y doce síndicos suplentes, que son uno representante de cada uno de los doce distritos que tiene este cantón. Todavía el Tribunal Supremo de Elecciones no ha dado los datos oficiales, pero ya los partidos políticos, en el caso específico de los regidores, prácticamente ya ha sido definido y ya también se conocen de antemano los nombres de estas personas. Precisamente el martes anterior, en la sesión del Consejo Municipal, estuvieron dos de los regidores electos para conocer un poco sobre la funcionalidad que se tiene y también, por supuesto, uno de los regidores del Partido de Unidad Social Cristiana que tenía la posibilidad de ser reelecto en estos comicios. Pero, ¿quiénes son exactamente estas personas que fueron elegidas? En el caso del Partido de Unidad Social Cristiana, como regidores propietarios, tenemos a Runy Monge, Anais Barrantes y Carlos Zúñiga. Como regidores suplente, Andrés Vega, María Arias y Andrés Mora. En el caso del Partido Nuestro Pueblo, los regidores propietarios, que son tres, al igual que el Partido de Unidad Social Cristiana, quedaron Marvin Arias, Milena Elizondo y Wilber Ureña. Sus suplentes son Álvaro Navarro, Nora Alvarado y José Calderón. En el caso del Partido Frente Amplio, obtuvo una regidora, en este caso Andrea Herrera, y su suplente es Luz María Godínez. También con un regidor, el Partido Liberación Nacional, que en este caso fue electo Edgar Mena, y su suplente es Don Henry Mora. Y también quedó un regidor propietario del Partido Progreso Social Democrático, que en este caso cayó sobre María Josefa Fallas como propietaria, y su suplente es Dayana Mena. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar precisamente con dos de esos regidores quienes fueron electos en las pasadas elecciones, y aquí nos cuentan algunos detalles. Quedamos tres, dos hombres y una mujer, quedaba la compañera Milena y el compañero Wilber, y mi persona. Fuimos electos por el pueblo, un trabajo arduo, de muy corto tiempo, muy acelerado, una experiencia diferente. Hemos estado, en el caso mío, acostumbrados a trabajar más que todo con las organizaciones comunales, pero nunca así ya en la parte de política. Entonces, ahí vamos a ver cómo nos va. Van empapándose, todavía falta algún tiempo, ¿verdad?, para asumir, pero lo veo que se vienen acercando por acá. Sí, de hecho ya estamos haciendo una agenda de capacitaciones. Bueno, el IFAN, por ahí hay unas capacitaciones que vienen, y sí viene un programa de capacitaciones. Entonces, en el caso mío, por haber trabajado en juntas de educación, he tenido contacto con la ley de administración pública y contratación administrativa, que es algo de las partes legales que tenemos que ver acá bastante, y normas parlamentarias. Igual, esto no es lo mismo que manejar una asociación de desarrollo o una junta escolar, y aquí estamos en las grandes ligas. Entonces, sí hay que tratar de prepararse uno, porque la idea es tratar de hacer un mejor trabajo o un buen trabajo, no pensando en la gente que nos ha apoyado, sino pensando en todos los habitantes del cantón de Pérez y León. A mí me parece que, independientemente de cuál partido, cuántos se fueron electos por fracción en partido, el pueblo que salió a votar el domingo votó por nueve regidores. Y aquí lo fundamental me parece que es que hay que hacer equipo con esos nueve regidores para darle respuestas al cantón de los muchos problemas que hay, pero también a dónde están las oportunidades, qué puede pasar por el reforzamiento de políticas que logren aprovechar esas oportunidades. Con mucha responsabilidad, ¿verdad?, porque así lo quiso el pueblo y hay que respetar. No es la primera vez que había intentado llegar, esta es la tercera vez. ¿Como regidor? Como regidor, correcto. Es la vencida. Entonces, espero poder rendir, poder sacar mi mejor versión en favor del desarrollo del cantón de Pérez y León. Soy una persona que puedo decirlo que consulto mucho, que medito mucho y que también pido a Dios, para que siempre estoy pidiendo a Dios para que me ayude a tomar las mejores decisiones. En este caso, don Edgar, particularmente, solamente es usted, ¿verdad?, como regidor propietario. Bueno, y mi compañero Henry, ¿verdad?, que es mi colaborador, es decir, suplente, en el momento que yo por alguna razón no pueda estar, vamos a estar muy empatados con las ideas. Pero los regidores propietarios, ese es el único del partido. Es correcto, correcto. Sí, con una votación un poquito más abultada que otros que salieron también, ¿verdad?, otros con 4 mil y resto votos, pero bueno, no nos alcanzó para la segunda regiduría, ¿verdad? Lo importante es que el partido se mantiene. Sí, sí, correcto, correcto. Estamos ahí luchando por un partido que también ha dado mucho por este país, ¿verdad? Nadie puede negar esa oportunidad. Tampoco podemos tapar eso con un dedo, que no se hayan cometido errores. Y ahí pienso que el pueblo también ha tomado sus decisiones en ese sentido, que lo respetamos mucho. Pero bueno, lo importante es que ahora me corresponde a mí la responsabilidad de venir a este Consejo Municipal para el periodo 2024, 2028, y quiero poder servirse de la mejor forma, a ponerme la orden de este cantón que tanto necesita de estas voces, de estas decisiones, y de muchas consultas que hay que hacer para poder sacar siempre los mejores acuerdos, ¿verdad? ¿En qué? En pro del desarrollo del cantón de Pérez Celedón, este cantón que tanto amamos y que tanto requiere de las mejores decisiones para que se enrumbe a cada vez y se aceleren mejor los desarrollos y se armonicen mejor las diferentes áreas, la cultural, la deportiva, la económica, la social, en fin, el organizacional, el respeto hacia las comunidades, que también allá en las comunidades hay muchísima gente trabajando y esperando también un aporte, una evolución de los impuestos, ¿verdad? Que sea equitativa, que son un poco nuestras, las ideas que siempre hablábamos, que hubiese mucha transparencia, que hubiera mucha equidad, y eso a nosotros nos parece que lo queremos cada vez, en cada sesión, poderlo dejar muy claro. Y también como les mencionaba, el Partido Unidad Social Cristiana fue electo un regidor quien también espera que su experiencia pues pueda utilizarse para el próximo gobierno. Sí, exactamente, bueno, desde mi partido Unidad Social Cristiana sí soy el único que quedo propietario, porque dos compañeros, bueno, uno compañero suplente que subió a propietario y la señora síndica que pasa a regidora. Bueno, don Rony, es importante, se ha venido en el caso de ustedes, han tenido mayoría, los últimos consejos, bueno, en este que están, pero en el que viene, viene a cambiar particularmente, baja la cantidad y eso también me imagino que viene a replantear la forma de trabajar en el próximo periodo. Pues sí, hay que replantear las cosas, este, creo que no es algo ajeno para nosotros, en el periodo tras anterior tuvimos la misma experiencia, tenemos tres regidores, nada más, entonces creo que ya, ya hemos vivido la experiencia antes, ¿verdad? ¿Expectativas para el nuevo consejo, don Rony? Bueno, sé que ya ha tenido cuatro años ya acá, entonces, decirle a los compañeros que la idea de nosotros es trabajar, es lo que ofrecimos en campaña trabajar y trabajar y esperamos que ellos también se nos unan o nos unamos nosotros a ellos, hagamos grupos para trabajar en todas las necesidades del cantón, básicamente para eso nos eligieron para que trabajemos y es lo que nosotros queremos hacer. Estos regidores, propietarios y suplentes van a asumir funciones el próximo primero de mayo, ellos tendrán cuatro años en el poder, es decir, del 2024 al 2028, ahora se está a la espera nada más de los datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto, estaremos muy pendientes de esta información. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias. Gracias.